Ejercita tus brazos y tus piernas desde unas gradas muy fácilmente en casa. Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo unos ejercicios en estas gradas súper fácil para nuestros brazos y nuestras piernas. Vamos pues. Esto es el primero. Bajamos y subimos. Pueden agarrarse de la pared o de algo. Así. Perfecto. Lo van a hacer. Cambiamos. Siempre de esta forma. Esto vamos a guardar el equilibrio también. Bien, sudamos un poquito. Son buenos. Lo principal es estar nuestros tres minutos ejercitados. Vamos con el otro. Miren, son fáciles. Ahí va. Eso nos va a servir mucho para mantenerlos activos. Ahí va otro. Estiramos nuestra pierna. Hagámoslo a nuestro ritmo. Vayan despacio, poquito a poco vamos poniendo, agarrando práctica. Ahí está. Vamos, miren. Lo vamos a hacer también sin pesas y con pesas. Son sencillos. Solo es de tener la gana de ejercitarnos para estar sanitas. Ahí va. Con pesas. De la misma forma. Son súper sencillos. Me cuentan si lo hacen porque realmente si nos duelen las rodillas esto nos va a ayudar bastante. Si nos duelen nuestros brazos también. Hay que estarse ejercitando. No importa cómo. La cosa es que estemos activos, aunque sean los tres minutos en el día. Aquí vamos con el otro. Bien, ya con las pesas. Vamos a guardar el equilibrio y vamos también a fortalecer nuestras piernas y nuestros brazos. De eso se trata. Y guardar el equilibrio es lo más importante para nosotros los adultos mayores. Ahí está. Nuevamente. Esto lo pueden repetir dos veces a su ritmo. Háganlo despacio y después van agarrando práctica. Esos tres minutos son importantes para que tengamos mucha salud y agilidad en nuestros brazos y en nuestras piernas. Ahí estamos. Bien. Vamos con otro. Hacemos otra vez la rutina la misma. Y para terminar también terminan haciendo estos pasitos para arriba y para abajo. Así es también. Súper fáciles. Lo principal, como les digo, es atreverse a hacerlo. No importa si son difíciles. Bueno, las que puedan realmente. Porque hay unas que no pueden hacerlo definitivamente. Pero ahí está. Sencillos. Yo me emociono con todos mis ejercicios porque se siente delicioso. Bueno, yo sudo rapidísimo. Es bueno sudar, dice. Ahí sacan todas las toxinas. Ahí está. Miren. Facilísimos. Solo hay que decidirse a hacerlo. Si no tienen mancuernitas, pueden hacerlo con unas botellas. Lo principal es ejercitarnos. Tres minutos basta nada más para estar como queremos. En forma y activos. Vamos a repetir nuevamente. Simplemente para que vean, pues, que sí se pueden hacer dos veces. Esos tres minutos se pasan rápido. Ya después se agarra uno, como dice, confianza y ya los puede hacer mejor. El principio siempre cuesta, pero después ya no. Ya se acostumbra al cuerpo. Como les digo, siempre hay que hacerlo a su ritmo. No forcen su cuerpo. Vayan despacio para que sean efectos. Ahí están, pues. Hoy sí, se los dejo con todo cariño. Como siempre, espero que los hagan y me cuentan cómo les va. ¡Gracias! ¡Gracias!